Muy buenas a todos, soy Helldog y estamos en este juego en el que no estaréis escuchando nada ¿Vale? Ahora os lo explico Bueno, estamos en Little Inferno, vamos a empezar esta serie que era la que quería empezar ayer pero me saltó copyright y por eso he quitado el volumen porque eso he quitado la música, no los efectos Como veis ha salido un nuevo DLC después de no sé cuántos años Little Inferno Ho Ho Holiday ¿Vale? Había grabado esto pero vamos, vamos a hacer una partida Ho Ho nueva Eh, me ha salto ¡Hostia! ¡Qué susto malo! ¡Sí! ¡Quédate! El tema es que salta copyright con la música pero aquí cuando estás quemando cosas los efectos de sonido sí que están El hecho es que cuando quemas cosas no hay música en el juego A lo mejor hay algún objeto en concreto que sí que hace música pero por lo general no Entonces no supone un gran problema Vamos a quemar todo esto No supone un gran problema que no haya música Pero me tocan las narices especialmente Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Felicidades! Por la legítima compra de tu flamante chimenea interactiva Little Inferno Hemos fabricado cada chimenea con todo nuestro cariño para caldear tu hogar y tu corazón Quédate en casa calentito ¡Yiqui, yiqui! Y vales la vida Con amor, mis náfri Vale Entonces, es una pena la música pero es lo que hay porque si no YouTube se enfada Cielos Ya has quemado todas tus cosas No pasa nada Siempre puedes comprar más Con tu nuevo y flamante ¡Catálogo! Con amor, mis náfri Vale, y tenemos el primer catálogo Yo he llegado al tercero, creo ¿Ves? La música que suena aquí que ahora no suena nada, claro Que es un Punching, 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 punching ¿Habéis visto que vi tanto? Bueno, pues esa música es la que salta el copyright en principio Entonces no me la quiero jugar ¿Vale? Yo quiero ver la historia porque la historia es diferente Hay un personaje nuevo Entonces me mola ¿Vale? Así que vamos a verlo Una pena porque todo esto pues ya lo he visto yo De hecho yo ya conozco el personaje nuevo Y da un poquito de mal rollo O sea de hecho añaden un nuevo en el DLC este por lo que he visto en las notas Añaden un nuevo DLC O sea, un nuevo DLC Joder Un nuevo catálogo Obviamente Y añaden una historia que pone que es como de terror Lo poco que he visto sí que da un poco de mal rollo ¿Vale? Ahora lo veremos Dale aquí y quema más cosas Todo sea por ganar dinero Un poquito de mal rollo sí que da Así que vamos a verlo Como digo Es una pena esto de la música Pero es lo que toca Una cosa que me duele un poco de esto Esto reaccionaba aquí Una cosa que me duele un poco es el hecho de que no va a estar azucarilla Ahora lo veréis Pero azucarilla no va a estar Y eso pues me duele en el corazón ¿Qué queréis que haga? Me duele Quiero que se rompa esto Ahí está Oye, oye vas muy bien La música que sale aquí por ejemplo a mí me encantaba y no está Y no te preocupes Lidia Inferno no es como tus otros juegos No hay puntos No hay clasificación No hay límite de tiempo Tú solo preocúpate de encender la chimenea y quedarte calentito a la lumbre de tu producto interactivo de alta definición Aunque no puedes estar así siempre En algún momento se tiene que acabar Quédate en casa calentito Miss Nancy Tomorrow Corporation Entonces luego conoceremos al tío este nuevo Y un poco de mal rollo las cosas que pasan se quedan Aquí está el colega A los hidriotas de Tomorrow Corporation Es este señor de aquí Ho, ho hay que jorobarse Quiero presentar una queja ¿Vale? Las navidades es un rollo y Lidia Inferno también Haced un juego con martillos Quiero pegar martillazos y que luego haya un lanzamisiles Yo soy muy bueno y me quiero poder lucir con un juego así Feliz rollo Navidad Ho, ho Jugón Que diga jamón Que diga Nacho 8 bits No quiero para nada este tostón de catálogo navideño Y te dan este que es el del DLC ¿Vale? Tira por ahí Vale El tema es que ahora sale aquí un nuevo catálogo que es por Navidad Desastre de jengibre Bolas de cinta Peral Y pilla cosas también para romper Ahí Entonces ahora veremos que a este señor lo poco que yo he visto ¿Eh? Ya habéis visto que yo he jugado media horita o algo así A este señor le están pasando cosas raras ¿Vale? Ahora lo vamos a ver Cosas que a mí personalmente me dan mal rollo Este este gritaba ¿No? Claro El problema es que como no hay hay cero música o sea solo es efectos de sonido Ya está Pues da un poco de mal rollo ¿Esto se podría mover todos juntos o algo así? Sí Bueno ¡Qué mal! Estos son los objetos nuevos del DLC Aquí se le han quedado los ojos Bueno Esto es un peral Qué ojito porque aquí su... Ahí está No puedo ser Suelta anillos y caen pollos No sé por qué Pero los anillos suenan como Sonic Si los pillo Puchín Puchín ¿Veis? Es un poco raro Aquí hay otro Es un poco extraño Pero bueno Vale La tarjeta Qué malo Esto sí que arde bien Muy bien Más cosas De aquí lo tenemos todo ¿No? Sí Los siguientes con el siguiente catálogo Entonces tenemos que hacer básicamente una partida normal del juego Vale Dale Y esto dale Porque estos dos es un combo Que yo no me acuerdo casi de los... Hay nuevos combos por supuesto O sea Estos que salen con una estrella invernal Es para eso Para los combos con DLC Quiero los ladrillos Aquí Vale Ya ha llegado otra carta Ahora lo veremos Sí que tenemos un mensaje de azucarilla Ahora luego lo vemos No os preocupéis Vale Esto por aquí Esto qué malo para el... Venga qué malo Era esto ¿no? Ostras No, no es esto Pues me he equivocado Me cago en Pues me he equivocado Bueno ¿Y qué era tío? Ah no No eran los bloques de estos de... Vale No, no, no Ahora luego lo veremos A ver El tonto este Nacho 8 bits Que sepas que tienes que destruir la carta de antes Era para Tomorrow Corporation No para ti Que sepas que si la les estás boilando la normativa postal vigente Adjunta una granada Úsala para erradicar las pruebas de nuestra correspondencia Joujou Jorobate Adiós Cacho espía Nacho 8 bits Santa granada de Pascua Vale Vale, pues no era este Este creo que es Creo que es con un objeto del segundo catálogo No pasa nada Pilla cosas Pilla cosas El pirata No me acuerdo con qué era Uy Me he emocionado Sí Un poco sí que me he emocionado Entonces me hace mucha ilusión volver Sí que es cierto Que esto ya lo he grabado O sea Ya lo he jugado esto Mola cómo está decorada la chivene Pero bueno Aún así Little Inferno es Little Inferno Así que Vamos a darle Vale Tú por ahí Pam Tú por ahí Tú por ahí Arde Vale Ese era uno Pirata bici de palo Vale Perfecto La que he armado aquí en un momento Bien Más cosas Retrato de otro y la tarjeta de otro Eso es otro también Semillas La cámara Y esto Ahora Ahora lo vemos Sí Supongo que puedo Quita eso Venga Y fuera Vale La tarjeta El retrato de otro Ahora veremos la imagen Porque en esa imagen se me abren imágenes del PC Y yo tengo fotos de la familia Y eso Haré un corte ahí Vale Ahora lo vemos Ah la foto Vale Que aquí se nos veía nosotros Bueno se nos veía un ojo Básicamente Veamos No conozco a nadie por aquí En este rollo de ciudad Y tú Creo que molo demasiado como para estar hablando contigo Pero bueno Podemos ser amigos si quieres Que sepas que soy un hacker de élite Nacho 6 bits Que diga Nacho 8 bits Nacho Vale 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 un momento Vale lo tengo Vale porque sale sale de imágenes personales Entonces Pues eso Vale Esto lo puedo llamar Que es del tonto ese Sí Azucarilla Hola ¿Hay alguien ahí? Ala ¿Qué de cartas están llegando? Bueno no pasa nada Este invierno me buscaré otro amigo por correspondencia Esto es lo que me da un poco de pena Pero creo que tú y yo nos llevaríamos bien Más happy A lo mejor si volvemos aquí a este mismo lugar a la misma hora seremos como dos besitos bonitos en un vasito Besito con cariño azucarilla Y te da la leña rosa que esto no te lo daba antes Que hace que el fuego sea super bonito Vale La foto que he pillado una de paquichu Ala fuera Ala Arañas por todos lados Veamos Toma ya He aprendido a conseguir cosas de gorra ¿Quién quiere gastar dinero cuando puede ser todo gratis? Me cae mejor azucarilla que este señor También te lo digo ¿Quieres que te enseñe cómo? ¿Mereces que te enseñe cómo? Pues presta atención Esta carta lleva junto un bloque Un único bloque ¿O no? He encontrado un bug y un truco para aprovecharlo Y ahora el bloque no tiene límites Vale ¿Bloque O? ¿De obscenidades? Algo así Vale Ponlo aquí Este simplemente sale en muchas cosas ¡Ole! Eso, eso Quema, quema Vale ¡Dios! ¡Vaya fogata! ¡Madre mía! Más Cosas Esto Esto No tengo dinero para más Pero bueno Y esto que era el gran hermano Me acuerdo que había uno que antes no lo he conseguido hacer que era gran hermano Y creo que es la tele Creo Que es la tele y la cámara Madre dios Es que esto ocupa como mucho ¿No? Tira por ahí Tira Tira por ahí Fuera Me cago en Vale Esto Aunque esto También se puede quemar Es verdad Bueno Esto lo puedo poner aquí sin quemarlo Esto se puede quemar con la tarjeta Creo Espera ¿Tengo la tarjeta? No Vale Dame la tarjeta Que yo creo que sí Que se puede quemar Vale Lo menos que he puesto la cámara No debería haber puesto la cámara Pero bueno El autobús este que me sobra un poco Ahí está ¿Cuánto cuesta esto? 40, tío No Tengo que quemar cosas Quería quemarlo todo a la vez Pero me temo que no ¡Hala! Alto interés Eso es Hostia Solo con el Esto es horrible Es horrible porque solo se escuchan los gritos Veamos Ostras Ojo ¿Has sido tú? Anoche Miré por la ventana y vi que había alguien donde no tendría que haber nadie Y tiembla el techo de mi casa No sé por qué ¿Me mandas una cámara? Bueno Pues espérate Jefe Dame la cámara Compra otra Así ya la tenemos Vale Dame sí Veamos Aquí tienes Enviar Entonces A este señor parece que le están pasando cosas raras Entre eso y que al comprar el DLC he visto que ponía pues eso que que tiene como toques de terror o algo así Pues me da mal rollo la verdad Pero bueno No pasa nada Veamos Informe meteorológico de última hora Va a ser otra noche fría amigos La nieve sigue cayendo cada vez más fuerte Cada día hace más frío Esto no puede seguir así siempre Enceded un buen fuego y quedados en casa calentitos amigos Desde el globo meteorológico de entre las columnas de humo sobrevolando de ácida Eso me lo acordaba de memoria El hombre del tiempo Vale Qué majo es Cómo me gusta este juego Han tardado como 10 años en sacar un DLC O sea han sacado Han tardado mucho Demasiado Yo como digo creo que eran estos dos juntos A mí me quiere sonar Sí, gran hermano Si quiera Perfecto Vale, venga Que se rompa ya Toma Vale Dame dineros 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 He dicho Vale, está aquí Que me emociono Bien Podemos comprar el segundo Sí Al comprar el segundo También se Tenemos cosas por aquí Un Rudolf Perfecto Ah, este no me lo habían dado Pensaba que sí Y ya está El calcetín para gamberretes Me gusta mucho Este juego No sabía que necesitaba un DLC de este juego De hecho es que me lo comentáis Y vosotros Yo ni me había enterado Que habían sacado un DLC Vale Con tres monedas no puedo hacer nada Estaba pensando Igual puedo comprar Lo más barato que sea Aunque sea Para ganar un poquito De dinero Vale Estos son objetos De aquí Y tú Vale Este pega un cagallón Y este creo que cagaba También Sí, efectivamente Bueno Fuego de colorines Eso sí Hay una araña por ahí Vale Vale Dame cosas Más Rómpete por ahí Bien Veamos Y me falta esto Que es el Dreader inteligente Con bluetooth Y podemos ir comprando cosas Perfecto Entonces Este señor Pues poco a poco Van pasando cosas Y me da muy mal rollo Vale Pero muy mal rollo Me da Pero bueno Ahora lo veremos El peluche A la vez De poder quemar Esto lo puedo poner aquí Esto se prendía fuego solo Que yo recuerdo Pero bueno Métela ahí Que se queme todo Que necesito dinero Luego ya haremos combos Y todo el rollo Venga Y este es el objeto Que esto lo que hace Es cortarlo por la mitad Todo O explotar También puede explotar Pero corta por la mitad Todo lo que tiene Por esos lasers Vale Hoy Ya has conseguido Mi segundo catálogo ¿Sabías una cosa? Tu líder del inferno Viene con un vídeo Promocional de regalo Miss Nancy Pero no quiero verlo Gracias Os acordáis del vídeo ¿No? Que es este de aquí El de Isley del inferno Just for me Pues eso Pero no quiero verlo Porque luego Youtube me echa la bronca Así que no Prefiero no ¿Vale? Al menos de momento Son 30 esto Entonces teniendo en cuenta Que Youtube se enfada Pues prefiero que no Eh Tira cosas por ahí Vale Pues lo de siempre Lo juntamos todo aquí Las bombillas Las pídoras Ala Todo junto A veces Poniéndolo todo junto Acabas encontrando cosas Entonces ¿Sabes lo que es un rollazo? La navidad Ho ho Hay que jorobarse A mi nadie me regala nada Si quieres algo Si quiero algo Me lo tengo que comprar yo Eh Gracias por la cámara Te afundo un selfie Que me he hecho Ha recibido foto de alguien Toma por culo Tú no eres azucarilla Me das igual Ahí está Vale Que se rompa Todo Ahí está Aún no sabemos nada De la foto No os preocupéis Ya lo sabremos No tengáis prisa Vale Era este Esto sí Y este Eran estos dos Creo Recordar Ahora lo vamos a ver Pero sí Y hay cosas pues Que me dan un poco de mal rollo No sé cómo evolucionará Hombre Algo tiene que pasar Yo espero que no me den ningún susto Tío Que los jumpscares Y esas cosas A mi no me gustan nada Vale Eh Pilla eso Pilla eso Pilla eso Pilla eso Pam pam Vale Pam 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 ¿Quema todo esto? Esto sí que es ¿no? Sí Negocio del ladrillo Ala Arde y arde Que arda todo Dios Que de fuego Vale Bien Sigamos Eh Más cosas Catálogos Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y una más Tengo 10 Es que luego los catálogos Cuestan dinero también Entonces Tenemos que ahorrar un poco ¿Vale? Yo me compraría el espacio este Pero es que hay que ahorrar Vale Fuera Fuera Rompete todo Vale Veamos Todo esto en principio No hace nada Me refiero a que No 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 está Es que de las serpientes Salen jeringas Tío Es que me cago en la Yo te lo juro Toma Vale Dame El señor Dinomita Ese no lo saqué La otra vez La otra vez me refiero En el anterior gameplay Y claro Esta es que me acuerdo yo De los ¿Sabes? Oh no Ha vuelto Hay alguien Delante de mi casa En el callejón No se mueve No hace Nada La habéis visto que la he escrito Poco a poco No le veo la cara Pero sé que Me observa No me crees Ah que no Espera Voy a Le he hecho una foto ¿Ves? Y se ve esto El problema es que aquí no se ve nada Porque está todo lleno de humo Y solo se ve el callejón Mírala bien Ya, ya Me la has enseñado otra vez Pero es que no veo nada Nacho 8 bits Toma Toma Luego nos envía otra foto ¿Vale? Que yo recuerde Sí Vale Más cosas Esto Y esto Es un combo Ahora pues Simplemente saca cosas ¿Qué os parece? Hay un tío Observándole Es que A mí A mí estas cosas Me dan muy mal rollo Tío Se supone que es la navidad Debería ser divertido A ver No, espérate No, no lo sabes Que el corazón Aquí Vale Es que el problema de esto Pues Si yo lo pongo aquí ¿Qué? Bueno, va Qué malo todo Ahí está Hiperventilado Que de ese sí que me acuerdo Mira Como que Van bien juntos Vale Tú Que tú cantabas Efectivamente Tú no sé si explotas Ah, no Son fuegos artificiales Vale Vale Rómpete Rómpelo todo Por Dios Vale Más monedas Más cosas Vale Vale Esto ya no puedo Pero bueno Pues pillaré cosas Aquí Pues esto mismo Todo lo que sea Para ganar dinero Hay que pillarlo Entonces me da muy mal rollo Tío Lo de este señor Y yo no sé mucho más Porque yo he desbloqueado El tercero Este de aquí Y ya está No he desbloqueado Nada más Entonces Ya veremos Vale Ya veremos Como digo Uf Este no sé Cómo puede evolucionar Ahora pongo El peral pirata Y el del otro El otro del pirata Es con el barco Ah, lanzallamas También podría Bueno De momento A ver Tú aquí Joder No puedo ni colocarte Tú Bueno, pues nada Chico Tú aquí Vale Te lo puedo quemar Salían píldoras Ahí está Me dan como píldoras De amor No sé por qué Recuerdo yo eso Bien Explota Va Ahí está Perfecto Más cosas Eh Vale A ver El pirata El peral Que este es de los nuevos El peral Y el barco Todo esto seguro Y esto pues Bueno Pillo ese Ahora tengo 36 Ahora podría comprarme espacio Venga va Uy Una carta Ay Dios Ay Dios Ya empezamos Ya empezamos Se ha acercado La persona de afuera Ha vuelto esta noche Forma parte del juego Mira, veis Entonces ahí sí que se ve una persona O sea, ahí se ve alguien Mira un mal rollo En cualquiera de estas Me voy a acercar a mirar Y va a saltar un jumpscare De esos Y ya verás Hola ¿Quién eres? Nacho Chopitz No da casi mal rollo No da casi mal rollo No me gusta A mí estas cosas me ponen tenso Azucarilla no me daba tanto miedo Y mira que me asustaba un poco Que había un punto en que Azucarilla te decía Mira detrás Y cosas así Pero aún así no asustaba tanto Vale, los dos combos Uf ¿Y tú qué eres? Ah, todos los artículos Perdón, perdón La luna Vale Entonces me da muy mal rollo Tío Me da muy mal rollo Yo no quiero Vale, ¿qué más cosas tengo? Tiempo de flores Generaciones Tiempo de flores ¿Cómo que tiempo de flores? Las semillas estas sacan flores Pero ¿Tengo alguna flor más? No, no A lo mejor esto No estoy seguro No hay nada más que saque flores Y esta no estoy seguro De si se acaba rosas o no A lo mejor no Entonces no sé Bueno ¡Ay! Ahora no puedo Copón Una arañita por ahí ¿No habrá? Ojo Ah, vale Informe meteorológico de última hora Porque hemos pillado todo el catálogo Anuncia que se acercan grandes nubes de nieve Desde todas direcciones Nos espera una Bien gorda Quedaos en casa calentitos, amigos Desde el globo meteorológico Entre las flores de humo Sobrevolando la ciudad El hombre del tiempo Entonces No sé A mí me da mal rollo Todo esto La historia de ese tío Me da muy mal rollo O sea ¿Por qué Se te está acercando Alguien por ahí? ¿Por qué te están vigilando Desde la ventana? ¡Oh! No sé si esto Tiene que ir junto Es que yo no sé Si salgan flores o no Pues no No sé por qué Tenía en mente yo Que sacaba rosas ¡Cállate, señora! ¡Por favor, señora! ¡Me cago en! Si quisiera sacar rosas Bueno, pues No es así el combo No sé cómo es Pero así no es La luna Vale La luna se quema sola Básicamente Eh... Cien Me cuesta ¡Buf! Dolores Dolores Venga, hombre Rómpete Es que la luna Tarda un montón Si vas con una bomba Creo que no Pero como no tenemos bomba Claro, me he gastado Treinta en el espacio Eso también No sé qué romper No te vayas Joder con la moneda Es que esto me tiene que dar bastante dinero Una vez que se destruya Pero si no se destruye A este ritmo A este ritmo me va a salir mejor Sacar una bomba Mira ¡Pam! ¡Hala! ¿Te mola? ¡Ahora sí, no! ¡Ahora sí! ¡Claro! ¡Ahora sí! Llego ¡Ay, no llego por uno! ¿Será posible? Eh... Vale Pues dame Chominas, rando Tengo que quemar muchas De hecho Vale Lanzallamas podría hacerlo A todo esto Creo que es el dinosaurio Y esto de aquí Pero no estoy seguro tampoco O sea, me lo estoy inventando un poco Pero probemos Por si acaso es eso Y hasta aquí me he quedado yo De la historia, eh Yo ya no sé Nada de ese tío Por ejemplo Cero Vale Tú quédate ahí Porque tú vas a lanzar fuego Como un majadero Dale Vale ¿Funciona? ¡Sí! ¡Hala! ¡Bum! Perfecto Vale Tengo once Tampoco te creas que tengo mucho más, eh ¡Compra! Y aquí es donde yo me he quedado Aquí se desbloquean cosas nuevas Como esto Muñeco cascanueces Navajas suiza Y paquete de nieve Que ya lo veremos ¿Vale? Así que nada Lo dejamos por aquí Como digo Una pena esto del copyright Pero bueno Pero espero que Os haya gustado Porque os voy a dejar un super likecito Si queréis más Y nada Esto ha sido todo y hasta otra ¡Chao! Hola soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo ¡Hasta otra! Helldog ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!